¿Te sacas carta? Tomás Ok, 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 ok Marca Tomás Te zampas dos botellas Tomás Nicole Tomás Qué hijo de puta amor Nicole Tomás No, ese es Roberto, ese es Roberto ¿Por qué seguía Roberto? Porque digo yo, tómalo Ya tomaron, no me imagino O sea, nomás se toma y ya No mames, esto está hardcore Roberto, todos un traguito Son cuatro tragos, ¿no? Ah, me pasé de verga, lo puse hasta arriba Cinco, cinco y en el de por todos Me tenía toda la botella, güey, qué pedo Tomás Hijo de tu puta madre Ahí voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Un saludito, hermano Sí, marrano ¡Amor! Tomás Cambio de color Ah, también tomo, ¿verdad? Tomás, Ari Sí Sí, pues te cambió la dirección De madre, Shad Todos toman Pues la que me salió, digo No tuve elección Gracias, amigos De nada, de nada No mames, tengo que tener ya el tarro en la mano, mejor Ya sea la verga Ay, no, no quiero tra- Ay Eh Eh Este es marrano Ah, la verga, barca, toma, 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 toma Ah, oye, cada una es cada, eh, cada carta es un trago que se cuesta No mames Ah, la verga, güey, no mames Sí Espera, déjame por otra botella, tú Ah, esto lo podemos quitar, Nicole, para que no force Sí, 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 por qué No, no, ah, sí Ah, los dos tomamos ¿Qué pedo? Ah No tomemos y ya Tengo que chupestre normal ¡Tomo! Oye, aquí qué pedo ¡Tomo! ¡Ay, mis cartas! Va, más dos y más cuatro y saltar solamente, ¿ok? Amor, no, porque mis cartas Son mías, desde el principio eran mías, qué pedo Ah, no, pues ahora son mías Tito pendejo, son mías No, yo las quiero Ay, el valor Es tan mucho de su hermana Vale, es verga, barca, no puedo seguir el chiste porque no tienes otro siete ¡Chillada! ¡Vamos, güey! No todos toman No mames, con este juego mejor ya me lo conecto a las arterias, güey Y le va a dejar un botón La neta, güey ¡Tomas! ¡Toma, amiga! Sí Ok Unas dos más cuatro y el saltaría Sí Ay, ya dijo barca que sí, es un pendejo Ay, qué pendejo, barca Ay, perdón Hasta él me dijo pendejo y me estaba ayudando Ya sé Quiero que me troleen ¡Tomas, Ed! Cosa de puta, mano Ay, como por un momento me cae Ya, ven ¡Toma! ¡Toma! No, estoy sobrio Ten, barca, toma tú también No, 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 no No, no, no No, no, no Chale Te quiere violar, amigo, te quiere violar Ay, no Amor, barca me está tirando el rollo, quiere que lo viole ¡Toma, todos! Ay, tengo que ir por otra puta madre, gan Es que estoy posiendo... Otra vez, no mames Ya me lo zampo, me jodle A tu hermana, que vaya ¡Dala! Tráeme una Sky ¡Split! Esclava Quien diga que Tutu es una mierda los voy a bañar, ¿entendieron? Tutu... Tutu... Tomas Ay, amiga loca Pues no tiene What the fuck? Me están rayando bots A la verga ¿Por qué decían? Long life storm, Mexico will be knocked, fucking taco Narcos and n-word Ok Que feda ¡Órale Nicole! ¡Tómale 3, Miguel! ¡Y tú también! ¡Toma, amiga! Ay, dale un beso a Francisco Ay, mi amor, como que no has tomado mucho Yo el otro día me llegó un... ¡Toma! El otro día me llegó uno de... Que decía, bro Uno, bro, dos, bro, tres, bro ¡Hala, verga, neta! ¿Qué pedo? Amor, Roberto me está tirando el rayo porque yo dije mi amor y tomó él No... No, 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 no es cierto eso ¡Ah, rayos! Ya te descubrieron ¡Toma! ¡Amor, barrio no están a ganar! ¡Toma por ganar! ¡Tirales una! ¡Hala, verga! ¡Me iban a llegar otra vez igual, bro! ¡Uno, bro, dos! ¡Hala! ¿Qué pedo? ¡Es el pendejo! ¡Es una distracción! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Ah, vale, verga! No, pues mejor tenlas tú ¡No mames! ¡Toma tu mierda! ¡No mames, verga! ¿Pues era de Roberto? ¡Eh, no! ¡No! ¡Eh! ¡Hala, qué pedo! Te pones en puta ¡Tomas, barca! No, pero ese ya lo habíamos quitado, ¿no? No, esa no, esa no, esa no ¡Tomo! ¡Ah, no! El güey no quiere tomar ¿Quieres ganar los bots, no? Sí, mi amor, tómate cuatro Eso es para todos, pendeja ¿Y tú cuatro? Cinco, que diga ¡Tomo! Tomas, barca Tomas, alet Pero eso lo habíamos quitado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Es alónico el **** ¡Toman todos! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Estás viendo unos divertidos, tristes Esa Aries se quiere poner borracha ¡Ay, estás re loca, re loca! ¡Re locota, eh! ¡Re locota! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no puedo con tanta locura! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Eh, qué puto! ¡Qué putido! ¡Qué putido! Esa era de Azul, le queda amarilla ¡Tomas! ¡Tomo! ¡Toma, mi amor! ¡Hija de ****! ¡No mames! ¡Yo quiero saber qué era! ¡No era azul! ¡No era azul! ¡No era azul! ¡No es azul, idiota! ¡Eso, brodecito, brodecito! ¡Amor, qué cuerdas tenías! ¡Ay, no es cierto! ¡Qué asco me das! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, doctor! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ale, sí, такого amor! ¡Ay, no! ¡Ah, la verga! ¡Diez tragos, Wey! 10 botellas 10 shots Mi amor, te lo voy a cambiar y me la cambias Te la cambio y luego me la cambias otra vez Nos cambiamos 14 veces Mejor que ya me las de ¡Hijo de puta! ¡Itención, bro! ¡Toma! ¿Ya me los tomé? No, huevos No tengo para 10 tragos, soy muy pobre ¿Sí? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¡Raytar! ¡Raytar! ¡Roberto, te amo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo estás, güey! Te acabas la la bebida, Roberto ¿Por qué? Ah, está bien ¡Tomo! No, se escucha como se está en pacotar al piso A ver, Chad, hagamos las cosas bien ¡Hagamos las cosas bien! ¡Qué pido! ¡Hagamos las cosas bien! ¡Gracias, mi amor! Sí, de nada ¡Caliente! ¡Luego te cobro el interés! A ver, échale, échale ¡Amor, quítaselas! ¡Amor, quítaselas! ¡Amor, quítaselas! ¡Quítaselas! ¿Qué? ¡Qué? ¡No, mamá! ¡Yo no tengo para hacer eso! ¡Verga! ¡Chupo! ¡Pendejo, de cierto y cierto! ¿Ya te pusiste pedo, Robert, neta? ¡No, güey! Pero me gusta bailar Amigo, ya estoy mal ¡Mi nombre es Resimiel! ¡Mamá, ya estoy bien pedo! ¡Sueve a Benedicto 16! ¡Tómale, barca! ¡Para que se confes! ¡Pero, mamá, ya te ves! ¡Pero, mamá, ya ahora tengo colegio! ¡No, pendejo al puente! ¡Tómale, Roberto! ¡Tóma! ¡Tómale, barca! A la madre Amor, déjame poner mierda y la concha de tu hermana A la verga No mames, amor, te di dos cartas Dos Esto no se separa efecto Mandela Toman todos Qué pedo, me voy a morir Pita, pendejo, pita ¡Pita! Se murió Sobredosis No, no, no Dos de tres rojos A la verga, qué pedo ¿Por qué me lo das a mí? ¿Por qué no me dejo el número, amor? ¿Qué? ¿Pero si tenía para poner? Por eso, aquí estoy, va el tambor ¿Cuántos tenía para poner, güey? ¿Qué pedo? No entendí Eh, no, yo no te debo tomar Antes de ser huraños Qué rápido, cabrones, no me gusta Pero huraños se va y viene Yo estoy hasta el culo Ya, pues el día que no está pedo Se va Bah ¿Qué pedo? ¿Quién va? A la verga, se trabó ¿Quién va? ¡Tú! Pero güey, no me deja... Se bugeó Se bugeó, güey, bien cabrón Se bugeó A la verga, se puso pedo uno, güey No mames, dijimos que no se podía poner pedo y se iba Güey, el agente del EFE viviendo esta partida de uno bien pedo A ver, cabrones Es que yo acabo de tirar carta, qué verga Se bugeó, ¿no? Sí Sí ¿Qué hacemos? Gané